Entonces dije, ¿te gusta el jamón serrano? Sí, me trae una pierna jamón serrano, completa la pinche pierna. No, a huevo, que se vea que hay billete, chingue su madre. Y me trae, por favor, y luego me salió lo pinche naco, cabrón. Sí, güey, tú sales del barrio, pero el barrio se te queda. Me trae jamón serrano y me trae un cuarto de mortadela. 300 gramos de queso de puerco y unas 20 salchichas de las chiquitas, de las que parecen pito de perro, me las trae 20.